Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Interviene la comunidad La Granjita en búsqueda de delincuentes y drogas. Autoridades de la Fuerza Armada, FAES y de la Policía Nacional Civil han cercado la comunidad La Granjita de San Salvador con el fin de ubicar puntos de droga y capturar a delincuentes. Estas son acciones. Son parte de la fase 5 del Plan Control Territorial, el cual se basa en extraer a los malhechores. Luego de cercar la Tutunichapa, famoso centro de distribución de drogas, ya sabíamos que muchos narcotraficantes irían a abastecer a la comunidad La Granjita, otro famoso centro de distribución. Indicó al presidente Nayib Bukele en las primeras horas de haber iniciado este nuevo cerco, ya se reportaban las primeras capturas de estos peligrosos pandilleros. A estos pandilleros el gobierno de El Salvador los anda buscando hasta con chuchos. A los pandilleros les cercaron Tutunichapa, esto está en San Salvador y están trabajando. En capturar a todos estos pandilleros miserables que para lo único que servían es para matar a salvadoreños. Echarlos de sus hogares eran unos racistas y discriminadores. Hasta el mismísimo Nayib Bukele los ha comparado con los nazis de Alemania. Estos pandilleros eran racistas con su propia gente y trataban mal a los salvadoreños. A la misma gente de este país es por eso que les están destruyendo los grafitis. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador, amigos y amigas. Autoridades se encuentran a pandilleros de la MS que estaba intentando escapar de la justicia. Elementos de la Fuerza Armada de El Salvador Fáez en coordinación con elementos policiales capturaron a un sujeto miembro activo de la Mara Salvatrucha MC-13. De acuerdo con la información de las autoridades criminales identificado como Lemuelos, Waldo Navidad. Con el nivel de Homeboy dentro de su estructura criminal, el procedimiento se llevó durante un patrullaje rutinario. La gran comunidad La Granja en San Salvador, este pandillero será entregado ante las autoridades judiciales para que sea investigado y procesado por la posible participación en otros hechos delictivos. Inicialmente será procesado judicialmente por agrupaciones ilícitas, delito por el cual podría permanecer varios años tras las rejas. Muchos de estos asesinos han intentado huir de la justicia de El Salvador pero no han podido. El presidente Nayib Bukele se cansó de todos estos asesinos y dijo hasta aquí llegaron. Entonces es cuando aprobó el régimen de excepción y empezó a capturar a estos desgraciados. Sin vergüenzas así les dijo el presidente Nayib Bukele a todos estos mareros y políticos. Que lo único que hacían es robar en nuestro país El Salvador y matar gente. Se aprovechaban de las personas humildes y hasta les robaban sus hogares. Pueden seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador amigos y amigas. Capturan a Ebrio que atropelló a tres personas en la litora. Las tres fallecieron. La policía nacional civil informó la captura de Erick Alberto Rodríguez y Raeta quien el día de ayer por la noche arrolló a tres mujeres que perdieron la vida. Eran dos menores de edad hermanas junto a su tía quienes regresaban a casa después de una reunión familiar. Este hombre irresponsable conducía en estado de ebriedad sobre kilómetro 77 de la carretera del litoral caserío Río Blanco. Tanto en el socorro sácate Coluca a la paz ahora será puesto ante los juzgados para que pague. Por todo el daño que les causó a la familia en una noche buena cuando todo debió ser armonía para esta familia. Este bolochuco no logró escapar de la policía nacional civil. Le van a dar más de tres décadas en la cárcel. El gobierno del presidente Nayib Bukele no solo está capturando pandilleros también a estos bolos cochinos. Que ni siquiera se bañan para seguir chupando es por eso que atropellan a las personas. Estos asesinos porque esto es lo que es este sujeto andan bien alcoholizados de la sangre. Y quieren manejar en estado de ebriedad es por eso que muchas familias han perdido sus vidas. A manos de estos bolos chucos que quieren seguir en la zumba. Pute a seguir con más información de lo que sigue pasando en nuestro país El Salvador. Buenas noches buena hombre asesina a su compañera de vida el día de ayer por la noche. La policía nacional civil registró un homicidio en Tamanique. La libertad un hombre le quitó la vida a su compañera de vida. Mientras disfrutaban de una noche buena una lamentable tragedia sucedió en Tamanique. Un hombre le quitó la vida a disparos. A quien era su compañera de vida la persona ahora fallecida corresponde al nombre de Blanca Amelia Delgado Guardado. Autoridades informaron que el asesino fue capturado inmediatamente y será puesto. Ante la justicia por el delito que cometió le esperan décadas tras las rejas a este criminal. Tal vez era algún marero que estaba borracho y le dio por matar a la mujer de su vida. Muchos de estos bolos chucos cometen asesinatos en estos tiempos. Es por eso que lo mejor es quedarse en las casas escondidos porque andan estos bolos hasta manejando en las calles. Atropellando a personas o tal vez disparándoles con armas de juego. Los pandilleros todavía no se acaban aquí en El Salvador. No se confíen amigos y amigas. Siguen matando gente pero el gobierno del presidente Nayibu que le está trabajando en capturarlos a todos. Pueda seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador amigos y amigas. Agarran y amarran al que andaba tocando y robando en la troncal del norte. El día de ayer en lo que se suponía era la celebración de la navidad en el caserío. Las cañas pobladores agarraron y amarraron a un mañoso el cual también se aprovechaba de mujeres. Esto por lo solo de la zona. También la falta de agentes de la policía nacional civil en la popa. En los mensajes originales el motivo es que fíjese que hay un problema aquí en el caserío. Ya que sale un hombre a violar gente y pues lo tenemos aquí. Lo hemos agarrado junto a la policía. Y lo quieren soltar la policía entonces quería saber cómo podemos hacer. A este delincuente ya lo habían denunciado en una página de noticias de El Salvador. Este mañoso asalto a una mujer aparte de eso le tocó sus partes íntimas. Este hombre ya había agarrado ese lugar para andar asaltando y la policía no lo capturaba. La policía nacional civil lo que quería es liberar a este delincuente en el municipio de Apopa. En el video parece que los policías querían rescatar a este delincuente no meterlo preso. La Fiscalía General de la República tiene que investigar a la Policía Nacional Civil de Apopa. Hasta aquí la información. Muchas gracias por ver mi video amigos y amigas.